Como respuesta a las demandas de los agentes económicos para reactivar la economía en el país, Sergio Recinos, en su primer discurso como presidente del Banco de Guatemala, dijo que en su administración buscará mantener la meta de inflación establecida por la Junta Monetaria del 4% y los esfuerzos necesarios para la estabilidad macroeconómica. Tras asumir como jefe de la Banca Central y la Junta Monetaria, Recinos comentó que continuará con los esfuerzos para mantener la estabilidad general de los precios a través de la meta establecida de la inflación, que está dentro del 4% con un margen de fluctuación de más o menos 1%. Como nuestro principal objetivo, y así lo manda la Ley Orgánica del Banco Guatemala, en la inflación. Es decir, nosotros debemos buscar la estabilidad en el nivel general de precios, ya que, como ustedes saben, la inflación al que más castiga es a la persona de menores ingresos y a la que precisamente vive de un salario. Entonces, ese es nuestro principal objetivo. Vamos a continuar haciendo todos los esfuerzos a nuestro alcance para que la inflación continúe dentro de la meta establecida por la autoridad monetaria, que como ustedes saben, es de 4%, con un margen de fluctuación de más o menos 1%. Recinos explicó que para impulsar el crecimiento también se optará por políticas estructurales que mejoren la productividad, las exportaciones e importaciones para que sean más competitivas. En la parte crediticia continuamos dotando de liquidez al sistema financiero. Creemos que la actual política ha sido exitosa, ahí están los indicadores, las calificadoras de riesgo lo han reconocido a nivel de la macroeconomía, es sana, gracias precisamente a ese diseño, a esa implementación de la política monetaria. El Fondo Monetario Internacional también ha reconocido, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el manejo prudente de la política monetaria. Gracias. 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 Gracias.